En esta primera semana viviendo aquí, me metí en la ducha, me lavé el pelo y esto no hay Dios quien lo pare. Primer contacto con Asia, vais a decir que es una mentirosa. Voy a dejar por aquí algunas fotos. Creo que son unas tres horas y media. Buenos días chicos, bienvenidos otra vez al canal. Hoy es viernes, el primer viernes de marzo, ¿vale? Y me levanté temprano, es tardísimo, es la una, me levanté temprano, me puse a hacer deporte porque había quedado a las nueve de la mañana con el ingeniero este del edificio que os conté la semana pasada que no me funcionaban algunos enchufes y que venían a cambiar también el aire acondicionado. Pues bueno, quedamos en que venía hoy y el señor aparecido. Claro, yo me puse a hacer deporte, mirad, tengo todavía aquí, ahí las pesas, las terillas, estuve haciendo bici y eso, me puse a hacer deporte, muy emocionada yo con que iba a bloguear. Me metí en la ducha, me lavé el pelo y justo salí de la ducha, me vestí corriendo porque llegaba el hombre y nada, o sea, se me han pasado hasta ahora. Nueve, diez, once y doce, cuatro horas que cuando me puse con él a hacer las cosas lo dejé a él trabajando, yo me senté en el ordenador porque no iba a bloguear delante de él y cuando él se fue, le dije vale, adiós, no sé qué y me seguí trabajando y ahora he caído que esta señora de aquí estaba haciendo blog. Entonces nada, me he levantado, he cogido la cámara otra vez y estoy aquí haciéndoos un update. No estoy haciendo hoy nada más especial aparte de editar el vídeo del domingo porque quiero tener el fin de semana medio libre porque queremos ir. No sé si lo estoy diciendo muy alto y luego vais a decir que es una mentirosa pero el plan es que queremos coger un gatito este fin de semana. O sea que, bueno, hemos fichado tres por internet ya en centros de adopción y vamos a ir a verlos y, bueno, pues a ver si podemos adoptarlo. Luego también queremos ir a Ikea a descambiar cosas que compramos que nunca las llevamos y también queremos ir en busca de la fregona bendita. Y sí, para los que os preguntéis, llevo desde que no hemos mudado sin fregar el suelo, solamente aspirado. Bueno, que paro de hablar y que voy a seguir editando, ¿vale? Que es la una y ahora después ya... Pues igual vamos al súper, pues voy al súper luego con Pau. No sé, pero es que tengo que comprar porque esta semana no hicimos compra y estamos en plan... Bueno, creo que tengo un tomate, tengo atún, tengo pepino. Igual me puedo hacer una ensalada y luego ya hago la compra con Pau. Y ya está, después de esta reflexión, pues que bienvenidos al blog, que te quedes y que nos acompañes un día más. Ah, y mil gracias a todos los que habéis dejado comentarios sobre la reflexión de por qué no me gusta Estados Unidos o por qué no me gusta vivir lejos de España. Porque la verdad es que tenía como un poco de miedo de... Como que todo el mundo cuenta las cosas buenas en redes sociales y no tanto las malas. En mi canal intento transmitir la experiencia de vivir en Estados Unidos. Llevo tres años aquí, aún flipo con muchas cosas. Como todo en la vida tiene sus partes buenas y sus partes malas, pues está bien conocer el 100% de la experiencia. Aquí tenéis a la rabia de cocinera con el mandí puesto. Que es que he estado hablando con mis padres mientras me cocinaba, por eso no he cogido la cámara antes. Mirad qué mandí es más bonito. ¿Qué te parece? Pues eso, mi madre es súper contenta aunque llevara mandí. Me dice, ¿no tienes mandí? Y le digo, sí tengo, espérate, me lo voy a poner. Y nada, me he hecho para comer, bueno, crema de calabacín que teníamos hecha. Y aquí una ensalada de atún, tomate y parmesano. Nada, voy a seguir hablando con mis padres como... Y ya recojo la casa, que es las 3 y 5 de la tarde. Y todavía estoy con la cama sin hacer, en plan todos los cojines por aquí revueltos. Así que voy a recoger un poco, creo que me voy a alisar el pelo, me pintaré y ya espero que venga Pau. Eso, buen profit para mí. ¿Ya estás comiendo? Yo esto tan caliente no me lo puedo tomar, me abraza la boca. Acabo de terminar de comer y iba a ponerme a fregar, pero estaba viendo que se estaba quedando todo oscuro. Y he dicho, voy a subir las persianas estas, que todavía que estoy pillando el truquillo. Y bueno, en esta primera semana viviendo aquí ya hemos encontrado algunas pegas, aparte de nuestro vecino que ya os contamos. A ver, esto pesa mucho. Otra es que da el sol por la mañana. No, es horrible. Claro, el domingo es que nos levantamos y nos fuimos, en plan como a las 12 por ahí, al nuestro chino. El sábado, no sé, yo con la mudanza pues no me daría cuenta, pero el lunes cuando yo me levanté, me fui a la calle no sé cuánto y volví como a las 12, 12 y media. Y el sol, o sea, todo ardía. Yo a mí me daba la sensación de que no podía respirar bien del calorazo que hacía en la casa. En plan, ese bochorno, bochorno de verano. Entonces tengo que estar toda la mañana con las persianas estas echadas así y luego ya subirlas cuando cae más o menos la tarde. A ver. El ingeniero decía que ha venido y esto no hay Dios quien lo pare. O sea, ni las cuerdas, ni la toma de la luz, eso no hay Dios quien lo pare. Voy a recoger la cocina, la cama, todo lo que os he dicho y vemos qué hacemos. Ya he terminado de recoger, voy a plancharme el pelo. Fijaos si uso poco la plancha, que estaba dudando hasta de cómo se encendía. La compré aquí en Chicago mi primer año aquí, pero la verdad es que no la uso mucho, no me gusta. Ni me gusta ni mi pelo es súper delicado y me da miedo en plan darle mucho calor. Me voy a pintar ahora las uñas, hoy estoy haciendo total vista de belleza. Qué gafas, tío. O sea, este fin de semana tengo que ir a comprarme unas gafas. Mira, va todo relacionado a lo que os iba a contar de China y lo de las gafas. Así es que el fin de semana pasado queríamos ir a comprarme unas gafas porque las mías están... ¿Esto estaba medio abierto? Bueno, está ahí. Porque las mías están súper viejas. No sé si es porque las compré en China, perdón por no estar mirándoos, pero sería súper dotadísima si pudiese miraros y pintarme las uñas de negro a la vez. O sea, que eso, que las compré en China y no sé si es porque son de China o porque tienen tres años. Que las tengo reventadísima. Pero bueno, el caso de lo que os quería contar, que no conté y que no me explico cómo no lo conté, si es que lo pensé y todo, pues no sé, se me olvidaría. Yo editando el vídeo me he dado cuenta en plan de que siempre que voy a Chinatown, recuerdo un montón cuando yo vivía en China. Estuve como tres o cuatro meses estudiando con la uni. Me da como mucha nostalgia siempre que voy a Chinatown. Cuando fui a Nueva York en verano, igual, cuando estábamos andando por Chinatown con mis padres, y le decía a Pau, tío, es que no te recuerdas China, porque Pau vino a verme. Yo vivía en Shangai. Cuando vino Pau, estuvimos en Shangai y fuimos a Bangkok. Y nada, nos encantó. Pero siempre como que con China tenemos como un cariño especial. O sea, yo creo que sobre todo yo porque viví más tiempo, pero él también fue como nuestro primer contacto con Asia. No sé, nos encantó. El caso es eso, que fui a hacer como un programa de tres o cuatro meses con la uni. Pero la experiencia es súper guay. O sea, si alguno tenéis la oportunidad o estáis pensando en viajar allí, ir, porque es totalmente recomendable. Yo me acuerdo que cuando me dieron las opciones de los destinos en la uni... Me estoy explicando como el culo. Rebobinamos otra vez. Vamos a ver. El último año de carrera yo tenía como el año internacional, que era que hacía cada cuatrimestre en un sitio. Mi último año de carrera era el último año de carrera también de Pau, ¿vale? Debemos de ahí nada. Pau venía a hacer un máster a Estados Unidos. Yo tenía que hacer dos cuatrimestres, uno en cada sitio. ¿Qué pasó? Tenía dos destinos. Había California, Nueva York, Dublín y Shangai. Yo hice Dublín y Shangai porque por aquel entonces mi inglés no era bueno. Encima yo estaba como súper insegura, no sé qué. Y nos recomendaron en la uni que los que llevamos el inglés así fuésemos a Irlanda. Encima en Irlanda había como un programa de eventos y cosas así, que a mí me llamaba la atención, entonces como que me fui medio contenta, pero creo que debería haber peleado un poco más el inglés, haberme puesto a estudiar y tal y haber intentado venir aquí. Me voy por los cerros de Úbeda siempre. Nada, yo fui un cuatrimestre a Irlanda y luego en enero me fui el último cuatrimestre a Shangai. La experiencia fue brutal. Yo me acuerdo cuando vinieron a vender el programa en la uni yo decía Sí, chino, no sé qué. Y mi padre, en plan, ¿pero qué dices? Se da yo la cabeza, como que lo ves como súper lejano. Conforme se iba acercando el tiempo yo estaba en plan de igual me he equivocado eligiendo ese destino, igual tal. Así que iba como con mucho miedo, pero os prometo que desde el momento que bajé el pie en ese aeropuerto y empecé a flipar. Recuerdo que el primer día aterricé con un montón de sueño y de flipar todo en plan, pues las letras, los carteles, el súper. Se me fue el sueño todo el día, o sea, cuando todo el día despierta, en plan de que estaba flipando, con que me encantaba todo. Es como un choque cultural muy grande, pero mola un montón. Entonces siempre que voy a China Town siempre siento eso por dentro de wow. Y tengo como la espinita de que creo que si volviese a repetir esa experiencia lo aprovecharía más. Voy a dejar por aquí algunas fotos. Luego fue muy guay. Yo hice un viaje con dos chicas. Fuimos a Xi'an, Pingyao, Pekín. Fue muy, 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 muy guay. Fue agotador porque no paramos en esos 10 días, pero fue muy chuli. Y luego cuando vino Pau, pues estuvimos... Él vino dos semanas y estuvimos en Shanghái todo el tiempo, menos cuatro días que fuimos a Bangkok. Una idea de olla también, en plan de que todo el rato nos querían timar con el dinero. Íbamos regateando. Bueno, yo era la diosa del regateo. Me encantaba. Podía echar una hora o 30 minutos o lo que el tío quisiera, pero que si él nos aburría, yo no me iba a aburrir. Vamos, lo único malo es que cuando fuimos a Finlandia no pudimos ir al sur. Por eso, porque teníamos cuatro días y no compensaba. También es que pensamos que Bangkok tenía mucho más que ver y la verdad es que nos pensamos de Bangkok bastante pronto. Luego hicimos una excursión a una playita, la llaman la playa de Bangkok, aunque no se llama así. Tiene un nombre que no me acuerdo del nombre, por supuesto. La playa para nosotros solos, chulísimo, chulísimo. O sea, la película de la playa de Leonardo DiCaprio, pues esa sensación. Cuando estábamos metidos en el agua y mirábamos a la arena y yo le decía a Pau, tío, me da como incluso miedo, en plan de tal. ¿Sabes? Como de que no hay nadie. Y nada, esta campita, que las compré allí muy emocionada, muy y tal, pues me han valido súper bien, pero ahora están súper rayadas. Que hora de cambiarlas también por la grabación. Y nada, voy a acabar con estas uñas. Iba a hacerme un café, pero no tengo café. O sea, que me voy a hacer un té mientras se me secan las uñas, a ver si no me las reviento mientras me agolte. Me da la sensación de que me las voy a reventar, siempre me pasa. Y a ver si mientras tanto pues llega Pau. Este es mi té de siempre. Ahora guapatos. Y creo que también me voy a comer, bueno, creo no. Confirmo que me voy a comer mitad de la barrita, las que enseñé otro día en el súper. Esta es de Dark Chocolate Almond. Y me he comido esta mañana un trocito de media mañana. Y ahora me voy a comer lo que me queda. Y ya aguanto hasta la cena. Me quedo así, eh. Pero es por las uñas. Se me ponen así. Raquel no sabe que la estoy yendo a buscar en coche. Pero vamos, o sea, hemos quedado en plan, esto va a ser una cita. Y que es una cita sin ir a buscar a la damisela en coche, ¿no? Entonces aquí estoy, acabo de recoger el coche. Que lo vamos a devolver en creo que son unas tres horas y media. Y nada, y así aprovecho y la recojo como se merece. Hola de nuevo, me acabo de montar en el coche. Que había salido de casa y había quedado con Pau en que él me recogía. Pero pensaba que venía andando. Total, que estoy en la calle y lo llamo. En plan, ¿dónde estás? Y yo ya como medio enfadada, en plan de, tío, me ha dicho que estaba aquí y no está. Y... Y sí estaba. Me dice, ves un coche haciendo... Parpadeando. Flashing, sí. Y yo, alquila un coche. Y como mañana queríamos alquilar un coche, creía que lo había alquilado para todo el fin de. Pero no, y mira qué mono se ha puesto con su pajarita, se ha afeitado todo. Más mono, a ver. Me ha gustado, ¿no? Sí. Y pues eso, nada. Vamos a ir a comer a un español, a la Spanish Square. Que ya hemos ido en el pasado una vez y salimos con una taja, ¿verdad? Cuando nos bebimos una botella de vino y fue como inesperado, ¿verdad? No íbamos a cenar y dijimos, bueno, sí, tomamos como una tapa y claro, como la copa de vino en Estados Unidos o al menos en Chicago, bueno, en Chicago, en Nueva York también, va por ahí. Son 10, 14 dólares la copa, pues casi que te sale más barato comprar la botella. Entonces compramos una botella y cuando salimos de ahí, pues íbamos piripi y no sabemos si hoy pasará lo mismo. Porque, bueno, hemos estado buscando restaurantes de estos que os dijimos el otro día que puedes traer tu propia, tu bebida de fuera. Pero no había ningún español, así que bueno. Ya que hoy es una cita, pues una cita es una cita y la vamos a hacer a la española. Los españoles no son tontos, no te dejan traer la bebida. No, lo de que puedas traer tu bebida es porque ellos pagan una licencia por el local que no incluye alcohol. Y suponemos que esa licencia tiene que ser más cara. O sea, la licencia de vender alcohol tiene que ser más cara. Pau, no nos queremos morir en un accidente de coche. Tiene que ser más cara que el que tiene licencia de no vender alcohol. Y nada, esta tarde hemos sido un desastre, no hemos grabado nada, pero bueno. Me ha dicho Pau que ha grabado un clip viniendo porque le dije que cogiese la cámara que yo me la había dejado. Y muy mono, así que nada, pero no ha grabado la sorpresa, que yo venía para el coche en plan de, ¿en serio? No sé, ha sido guay, no lo ha grabado. Pero insuficiente. Sorry, sorry amigos. Y otra cosa que voy a decir, si alguien mira a Chicago o alguien de Chicago está viendo esto, probablemente ya haya ido a la Spanish School. Pero es de los españoles que hemos probado nosotros el mejor, en plan de, el pisto, increíble. Las croquetas súper ricas, la tortilla también estaba buena, ¿no? Recuerdo, no sé, pero yo recuerdo el pisto, que es que salía como el casa de mi abuela, o sea, con el huevo encima y todo. Pues pisto esta noche. Muy rico. Allí nos vemos. Hasta ahora. Estamos llegando ya al restaurante, hemos aparcado ahí detrás. Hola. Hola. Y nada, y Gustavo iba diciendo que quería grabar él porque siempre le digo que la cámara se le ve como que va votando y él dice que no, que es por, porque como yo llevo la cámara, la cámara va votando conmigo. En fin, cosas, cosas de Almodóvar. A ver, ¿quién salta ahora? Es verdad, es verdad. ¿Quién salta ahora? ¿El saltamontes? Sí que es verdad. Anda. Que hace un poco de frío, ¿no? Igual es porque yo solo llevo la camisa esta y el jersey y el abrigo, pero tengo fresco. Hace fresco, se van a cero grados. ¿Sabes lo que tengo muchas ganas de comer? Pisto. El pisto y los dátiles con bacon. ¿En serio? Dátiles con bacon. No voy a adelgazar en la vida, o sea, desde que hemos vuelto de la vida voy encrechendo. Bueno, ya estamos aquí, amigos. Acabo de llegar a casa, Pau se ha ido a dejar el coche y me ha dejado a mí porque está un poco retirado, está como 10 minutos andando y hace bastante frío. La comida ha estado súper rica y Pau dice que es una aburrida porque nos hemos venido súper pronto, pero a mí me está dando un sueño horrible. No queríamos postre porque había torrija, flan de huevo, tarta de chocolate y no sé qué y no nos apetecía ninguno. Cuando estábamos allí sentados hablando y hemos dicho, tío, vos Pau hablás aquí y hablamos en casa. Es como las 11 de la noche y la verdad es que creo que nos vamos a poner en el pijama y nos vamos a ir a la cama. Me ha gustado mucho que Pau viniese a por mí, la verdad es que no se me ha institucido sobre todo el llamarle y decir que yo estaba medio mosqueada en plan de, tío, ¿para me dices que estás ya aquí? Si no estás, ahora tengo que esperarte, tengo que ir a buscarte, que no sé cuánto y de repente me dice, ¿ves el coche con las luces? Y yo no me lo creo, súper mono. Y súper mono que venía, todo afeitadito, vestido, súper guay. He estado la verdad es que súper a gusto. Lo único que eso, que los viernes, llegamos a los viernes por la noche, destrozadísimo. Estando en el restaurante ha sonado una canción de Estopa y ha sido en plan, wow. Yo me he acordado en plan de cuando era más pequeña, cuando salió el primer disco de Estopa, que era súper, súper, súper fan. Y la verdad es que nos hemos quedado los dos un poco plof por un momento, con la canción cada uno en su mundo y en plan de España, España, España. Voy a esperar a Pau y así cierro el vlog con él. ¡Hola! Le he dejado mi abrigo. Para que después se me ha abrigado y he llevado abrigos. Ahora hay demasiada luz de pera. ¡Uh, perdón! ¿Hace mucho frío? Hace mucho frío, sí. Y con la bici mucho más, ¿no? Mirad, hoy como ha venido el ingeniero ya tenemos lámpara aquí. He dejado la bici en nuestro piso de los fines de semana. Ah, muy bien. Me alegro. Gracias, Pau. Es que el sitio de la bici va a ser aquí. Y le estoy diciendo a Pau, que odio que la bici esté ahí. Pero bueno, no tenemos habitación de esa para dejar la bici, no dentro del piso, sino algunos edificios tienen... ¡Una habitación para las bicis! ¡Mira! ¡Qué pajarita! Vente aquí, vamos a cerrar el vlog y nos ponemos el pijama. ¡Anda! Ahora ya tengo al Pau aquí conmigo. Gracias, Pau, por la sorpresa. Me ha gustado mucho. Si es que soy lo que no es. El vlog de hoy ha sido caserillo. La verdad, bueno, es que tú no has visto la mitad del vlog porque cuando tú hubieras llegado ya no hemos grabado nada ni nada. Pero bueno, eso. Casi un vlog caserillo, pero que en todas las vidas hay días caseros, ¿verdad? Claro, todos los días no pueden ser tan emocionantes como el resto. Os mandamos un beso muy grande, pero antes de eso tenemos que decir que dale like si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal, activa la campanilla para no perderte ningún vídeo. ¿Y qué más? Dejanos algún comentario. Venga, escribe algo. Siempre nos gusta leeros. Y nada, os mandamos un beso gigante. ¡Adiós!